Bien, cumpliendo con lo que determina la democracia en el Colegio de Médicos de Manaví, cada dos años se llevan a efecto elecciones para determinar el próximo candidato que va a representar a los médicos manavitas a nivel de todo el Ecuador, a nivel de federación y cualquier representación a nivel de asamblea, de presidencia, alguna novedad que tengamos, pues estas serán las nuevas dignidades que nos representarán. Actualmente, como todos, bueno, en la clase médica, la mayoría de los médicos ya conocen de que se van a llevar a elecciones este día sábado 5 de febrero de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Serán de manera ininterrumpida, se validará a aquellos socios que pertenezcan al Colegio de Médicos de Manaví y que estén al día y estén habilitados para votar, se recetarán sus votos en las instalaciones del Complejo Médico de Manaví. Tenemos actualmente habilitados alrededor de 2.500 médicos que el día de mañana se acercarán a votar. En cuanto a las listas, tenemos dos listas. Tenemos la lista 1, la lista 2, la lista 1 representada por la doctora Vanessa y en las listas 2 representadas por el doctor Richard Vallejo. Dentro de todo se sacan muchas experiencias. Como representante del Colegio de Médicos de Manaví tuvimos que enfrentar algo que no se había vivido nunca antes, lo de la pandemia. La pandemia truncó en cierta medida varias acciones de tipo gremiales, sobre todo que teníamos preparadas pero este aislamiento al cual nos vimos sometidos se quedaron de lado a ciertas partes pero a pesar de eso conseguimos grandes éxitos como por ejemplo la entrega de nombramientos a través del hospital de especialidades que pudimos asesorarlos y gracias a que ellos tienen una gran líder se pudieron consolidar en gran número. Ha sido el hospital que más nombramientos ha recibido a nivel de todo el Ecuador pero eso es gracias a la gestión de una buena asesoría y de un buen líder que existe en esta unidad médica como es el hospital de especialidades.